En la actualidad son 25 los laboratorios de investigación de la Universidad de Caldas a los cuales se les ha otorgado el permiso de reapertura para avanzar en sus labores bajo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Se hace la solicitud desde las facultades, con seguridad salud en el trabajo, con planeación, se entran a elaborar y a manejar los protocolos de bioseguridad. Una vez se cumplan, desde las editorias se autorizan y entramos, digamos, ya teniendo en cuenta el listado de estudiantes, qué tiempo van a permanecer y los profesores a autorizar para que la actividad académica se desarrolle normalmente. El resto de laboratorios serán de nuevo habilitados una vez las facultades adelanten la respectiva solicitud a la Vicerrectoría Académica, que a su vez realiza las respectivas consultas con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo para que se adopten las medidas que garanticen la salud de la comunidad universitaria. Una vez autorizada la reapertura, los estudiantes y docentes que solicitaron hacer presencia en los laboratorios de investigación se comprometen a respetar y a mantener los protocolos establecidos por la institución.